A ver si eres digno de llamarte Duelista. ¡Es hora del duelo! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡Activo mi carta mágica! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? Esta carta mágica Esta carta mágica Activo mi carta mágica ¡Eso es! Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado ¡Eso duele! ¡Te tengo atrapado! ¡Acabo mi turno! Esta carta mágica ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡Tú! ¡Activo mi carta mágica! ¡Cambio de fidelidad! ¡Se lo mataron! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Lanza Invocación! ¡Erfecto se activa al mismo tiempo! ¡Todo ha acabado para ti! ¡Rezco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¡Eh! 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 Está mal... ¡Eh! ¡No está mal! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Ja! ¡Bien jugado! ¡Pero es la última carta que quieras jamás! ¡Anillo de destrucción! ¡No puedo creerlo así! ¡Pero qué más puedo hacer! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Ah! 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 ¡Es la carta mágica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cantanme! ¡Ah! ¡Activo mi carta mágica! ¡Se activa el concurro de campo! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! ¡No va a funcionar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para mí! ¡Activo mi carta mágica! ¡Cambio a posición de ataque! ¡Cambio a posición de defensa! ¿Qué? ¡Cambio a posición de defensa! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete! Cambio a posición de defensa Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Te tengo atrapado! ¡Aaah! ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Me vengaré! Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo ¡Es hora del duelo! Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! Evióのでpad! ¡Ático! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Welcome! ¡Amén! ¡Suscríbete! ¡Eso es él! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Señor! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Tú! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Acabo mi turno! ¡Lanza invocación! ¡El efecto se activa al mismo tiempo! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Tú! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! Resucitaré a un sirviente del cementerio ¡Ay no! ¡Monstruo renacido! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Ey! ¡Está mal! ¡Ey! ¡Está mal! ¡Esta carta mágica! ¡Lanzo invocación! ¡Efecto se activa al mismo tiempo! ¡Ey! ¡Está mal! ¡Ey! ¡Está mal! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Ah! 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 ¡Tongo esta carta boca abajo! ¡Acabo mi turno! ¡A interessante! ¡Ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh... ¡Est portraits! ¡Eh! ¡Ay! ¡ yarn! ¡ ML nuestro pensamiento! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Activo mi carta mágica! ¡Ah! 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 Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta. Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! Esta carta mágica. Activo mi carta mágica. Pongo esta carta boca abajo. Acabo mi turno. No. ¿Qué? No. 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 ¡Gracias! Río 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 ¿Qué? Río Río ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Pero no! ¡Esta carta mágica! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Tú! ¡Resucitaré a un sirviente del cementerio! ¡Ay no! ¡Monstruo redacido! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡Esta carta mágica! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡Esta carta mágica! ¿Qué? Acabo mi turno, es la carta mágica, es la carta mágica, es la carta mágica. ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! Acabo mi turno, es la carta mágica. ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡Es la carta mágica! ¡Tú! ¡Activo mi carta mágica! ¡Agujero trampa! ¡Nunca perderé hasta este presumido! ¡Ja! ¡Lo dudo! ¡Eh! ¡Está muy mal! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Acabo mi turno! ¡Aquivo mi carta mágica! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Cuento contigo! ¡Si alguien puede ganarle a este tonto eres tú! ¡Eso es imposible! ¡Ja! 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 ¡Tu baraja está acabada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Ja! 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 ¡Magz! ¡Yes! ¡Ya! ¡Ja! duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta.